¡Suscríbete! 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 Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van cerca de aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan rájido y tan real Me siento tan normal, tan rájido y tan real Me llevas tan espacios y tan rájido Y como lo haces con verdad Me tienes tan enamorada Todas mis fuerzas se me van cerca de aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal, tan rájido y tan real Me siento tan normal, tan rájido y tan real Me llevas tan espacios y tan real Y como lo haces con verdad Me llevas tan rájido y tan rájido y tan rájido y tan real